Tenemos que echar el cierre a esta serie de capítulos analizando el mercado celeste con un nuevo lateral izquierdo. Mijailo Ristik, procedente del Benfica, ya es nuevo jugador del Real Club Celta de Vigo. Según el club, la posición del lateral izquierdo con la llegada de Manu Sánchez y esa reconversión de Franco Servi no era una prioridad a no ser que apareciera una oportunidad de mercado. Bueno, pues finalmente sí que ha acabado llegando un lateral izquierdo. Se trata de Mijailo Ristik, el futbolista serbio de 27 años que ha firmado hasta el 2026 con el Celta y llega por una cantidad más o menos cercana a los 2 millones de euros, o sea que no es una operación muy cuantiosa la que realiza el Celta. Como digo, viene procedente del Benfica, viene de jugar en la Liga Portuguesa sin mucho éxito, todo se ha dicho, luego hablaremos un poco más de su paso por la Liga Nos, pero bueno, en esta última temporada ha jugado apenas 7 partidos en Liga, en total ha jugado 10 partidos en todo el año y tan solo una titularidad. Los motivos, como digo, después los conoceremos más a fondo y también tenemos que enfocarnos, eso sí, en cuando destacó en el Montpellier, en la Liga Francesa, en la que estuvo nada menos que 4 temporadas, alguna incluso un par de ellas rozando lo que es una clasificación europea que finalmente no se dio para el club francés. Y bueno, en definitiva un futbolista que ha sido un poco un trotamundos, ¿no? Pese a empezar en Serbia, ha pasado por ligas como la rusa, como la checa, luego ya sí que ya lo vimos en las grandes ligas, como son en este caso la portuguesa y anteriormente en la francesa, y ahora lo tenemos en el Celta. No sé si con más dudas que certezas, pero bueno, como digo, era una posición que en principio no se iba a reforzar y que parece que tanto Rafa Benítez como Luis Campos y su equipo pues han visto una oportunidad de traer a un futbolista a un bastante bajo coste que pueda aportar en esa posición. Me ha costado, os voy a ser sincero, encontrar a alguien que me hablara más o menos de este futbolista, de Mijailo Ristik, por la poca participación que ha tenido. Pero como siempre tenemos al valiente, a la persona que más veces se ha pasado ya por la historia de este canal, nuestro experto en el fútbol portugués de confianza, Pablo Burrueco, que nos va a comentar un poco cómo le ha ido al señor Mijailo Ristik en Portugal y que quizás no es todo tan malo como pinta. Hola Pablo Torayos, muchas gracias por invitarme. Encantado estar hoy por aquí para hablar un poquito de Mijailo Ristik, que llegó al Benfica el verano pasado. Es un lateral izquierdo bastante profundo, incisivo, puede ser carrilero, es veloz, llega bastante bien a línea de fondo para colgar balones. Así que si el Celta tiene esa idea de juego, de cargar bastante el área, hacer daño por los costados con laterales profundos, como puede ser Ristik, es un jugador más que apropiado para ello. Pero en el Benfica le hemos podido ver poco, nada más que 11 o 12 partidos, ha tenido dos grandes problemas. El primero ha sido ser suplente de Alejandro Grimaldo, que viene a hacer su mejor temporada en el Benfica desde que fichó prácticamente. Y el segundo es no haber gustado nunca, por nunca haber tenido la confianza de Roger Smith. Ya digo, son 11 o 12 partidos, en los que en mi opinión lo ha hecho bien, ha cumplido las expectativas, y yo creo que la gran parte de la afición del Benfica deja el mismo sentimiento de haber jugado bien, incluso de haber sido Roger Smith un poquito injusto con él, de no haberle dado más oportunidades, sobre todo en esta segunda temporada, en la que, ya digo, Grimaldo se fue, ha encontrado a un chico que se llama Juracek, que tiene buena pinta, pero lo poquito que ha jugado no ha demostrado nada, y eso es, bueno, puede ser normal hasta que se adapte y demás, pero no me parece que tenga ya que ser el titular del Benfica, cuenta poquito tiempo, y ya digo, tan poco demostrado. Además, se ha lesionado para un mes, un mes y poquito, y ni aún así Roger Smith ha confiado en él, no le ha puesto de titular, ha puesto a Usnes en su lugar, que es un medio centro que lo usa, bueno, para todas las posiciones en realidad, le ha puesto de interior, de extremo, ahora de lateral izquierdo, pero ni aún así ha confiado en él, a pesar de, como ya digo, haber cumplido con las expectativas, y ser un jugador que no es brillante, pero cumple. En lo que yo creo que para el Celta puede ser un jugador, puede ser un jugador interesante para Rafa Benítez, si su modelo de juego es, ya digo, cargar el área y hacer daño por los costados, por los legales ofensivos e incisivos. Pues ahora os toca a vosotros sacar las conclusiones, muchas gracias Pablo, por pasarte de nuevo por el canal, hablarnos de Mijailo Ristik, un futbolista que, como bien nos comentó Pablo hace un momento, pues podría llegar para ocupar esa parcela, no vamos a decir de Franco Cervi cuando vino el Benfica, esa especie de carrilero, sino que quizás lo podamos poner un poquito más atrás, y por supuesto, con otras características, pero sí es cierto que, bueno, pues un poco por perfil se podría moldar a esa defensa de 5, que está empleando Rafa Benítez en los últimos partidos, y aquí tenemos que hablar ya de varias cosas en clave celta. En primer lugar, recientemente, en los últimos partidos estamos viendo como el Celta de Vigo juega con un, vamos a decir, sobre todo en fase defensiva, un 5-2-3, ¿no? Con esa línea de tres centrales, con esos laterales largos, como son Manu Sánchez y Mingueza, y el perfil, en este caso, de Jorgen Estran Larsen, un poco tirado a la banda diestra, aunque luego sí que sea capaz de, bueno, de meterse bastante, en bastantes acciones, dentro del área. Un delantero bastante móvil, que lo estamos viendo partir, como digo, de esa banda derecha, y no sé si este esquema, de este 5-2-3, se adecuará al Celta en cuanto llegue Carlos Pérez. No sé si se debe a que Rafa Benítez igual no acaba de confiar de todo en Miguel Rodríguez, y en vez de seguir con ese 4-4-2 y poner por banda derecha un jugador que no sea del todo de su confianza, pues decide apostar por este cambio de dibujo. No sé qué va a pasar en el futuro, como digo, pero en principio, bueno, yo creo que debería encajar, ¿no? Mijailo Ristik en esa parcela que a día de hoy está ocupada, vamos a decir, de alguna manera, por Manu Sánchez. Y aquí es donde viene la siguiente de las cuestiones. Yo personalmente creo que Manu Sánchez ha sido un bastante buen fichaje del Celta, un lateral izquierdo con bagaje, con casi, bueno, una centena de partidos en primera división, pero también con mucho margen de mejora y que, hombre, ya no solo por despliegue, sino por cifras, está acercándose, incluso llegando a mejorar en algún aspecto, a Javi Galán, que está claro que ha dejado una sombra muy larga en el Celta. El tema es que, bueno, ha jugado Manu Sánchez de titular estos partidos y ha tenido más protagonismo. En primer lugar, en cuanto Servi ha bajado un poco el nivel y en segundo lugar, en cuanto al propio Franco Servi, que recordemos no es lateral, pues le ha comido un poco la tostada hasta que se ha lesionado para mes y medio, el lateral extremo argentino del Celta. En este aspecto, yo no sé si entiendo que Rafa Benítez verá otras cosas en los entrenamientos de lo que nosotros podemos ver, pero bueno, no sé hasta qué punto Manu Sánchez es el lateral izquierdo de confianza del entrenador Celeste. A partir de aquí se abren las puertas para un posible recambio y también se entiende pues quizás la necesidad de doblar esa posición de un lateral izquierdo más puro sin tener en cuenta a Servi, como digo, y quién sabe si veremos a Mijailo Ristich titular con el Celta en ese lateral izquierdo próximamente. De momento tenemos este parón para seguir trabajando, para seguir pensando en qué va a ser del Celta a la vuelta y bueno, por seguir hablando un poquito más de Mijailo Ristich, es un futbolista peculiar, la verdad, entiendo que lo que puede ser la combinación con el resto de compañeros pues puede ser también algo a tener en cuenta sobre todo porque tenemos el detalle de que este futbolista empezó allí en el Estrella Roja jugando como centrocampista defensivo finalmente se acabó bueno, amoldando un poco ese puesto de lateral izquierdo y ahí se ha quedado pero en un principio lo teníamos en el centro del campo no ha vuelto por lo menos con cierta importancia a cubrir esa posición pero hombre es un dato relevante a tener en cuenta viene de estar bastante tiempo parado vamos a decir nos comentaba Pablo que no era de la confianza del entrenador del Benfica además tuvo ahí una lesión de un par de meses en el muslo que lo tuvo también apartado y bueno pues a día de hoy llega como digo sin mucho rodaje también hay que tener en cuenta esa posición doblada con un jugador como era Alejandro Grimaldo que hombre en principio pues parte parte como un escalón un poquito superior de lo que es Mijailo Ristich además viene de hacer una de las mejores temporadas con el Benfica y no solo eso sino que han fichado o bueno ha venido cedido por parte del Paris Saint Germain al Benfica el señor Juan Bernat otro lateral izquierdo de nivel por lo que el hueco para Mijailo Ristich era prácticamente inexistente veremos que pasa con él el margen digamos que hay de fallo pues tampoco abruma tanto al ser dos millones de euros si te sale mal pues tampoco te estás jugando la vida financieramente vamos a decir y si te sale bien pues bueno tenemos esa posición de lateral izquierdo doblada por primera vez en mucho tiempo hay que recordar que Lucas Olaza era el único lateral izquierdo Javi Galán era el único lateral izquierdo con Johnny llegó a llegar David Juncay y demás pero no acabó de fructiferar la cosa pasaron también algunos sin pena ni gloria como Robert Mazán y ahora parece que sí que tenemos dos laterales como son Manu Sánchez y Mijailo Ristich protagonista de este vídeo bueno pues jugadores de más o menos peso dentro de la plantilla y nada más os voy a pedir que me comentéis en primer lugar qué os parece el fichaje internacional serbio yo creo que siempre es bien recibido en cualquier equipo y sobre todo cuando parece que hay falta de efectivos en una posición en la que pues quizás el entrenador no está muy conforme con los jugadores que tiene pero bueno yo para mí creo que es un fichaje más o menos acertado el tiempo nos dará unas quitará la razón y en segundo lugar os quiero preguntar con esto qué nota le daríais al mercado del Celta estuvimos en un directo recientemente hablando de ello podéis estar atentos a los directos activar la campanita que estamos ahí dos horas y pico de palique hablando un poco de todo hicimos un balance del mercado y ahora os quiero preguntar aquí a los que venís a ver los vídeos pues qué os ha parecido qué nota le daríais a este mercado celeste con ocho incorporaciones las cuales hemos analizado todas en este canal a lo largo del verano nada más también os voy a pedir que os suscribáis si no lo estáis por supuesto pero como sé que sois antes de bien que ya estamos subiendo ahí bien de suscriptores pues sé que o ya lo estáis o ya lo habéis dado ahora durante el vídeo como es lógico que dejéis un me gusta si os ha gustado y nada más nos vemos por aquí próximamente algo habrá que hacer en este parón de selecciones para no aburrirnos en clave celta y ahí estaremos al pie del cañón nada más próximamente más sorpresitas espero que estéis ahí del otro lado y mientras tanto nos vemos chao chau chau